Hoy se chicha, a la mapicha riquitilla buena bicha Ella es una bichigal, como este despósito Dame tu cuenta que voy a hacerte un depósito Sube video para bichos a propósito Y a mil veces cuando me suelto un pedacito de ese cupcake Y se llevo pa' la concha si no quieren el ok Me pide leche y no es pa'l conflate Quiere taquita aquí pero de mi snake Hoy se folla, hoy se fornica No quiere nada, serio no se complica Ella perdiando mientras que el país predica Es que suena el dembow y el culo le pica Hoy se chicha, a la mapicha riquitilla buena bicha La única que sabe mover la ficha Anda con la visa de papi paraliza Comprando el VIP, separo la suite Dos libras de weed, botella de whisky Molly, 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 Tussie Pago cien mil, privado, Joel y Randy Pago cien mil y no reboto ni un penny Si, 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 si DJ Fernan, daddy Hoy se chicha A la mapicha riquitilla Buena bicha Yo Ali Randy, daddy Hoy se chicha A la mapicha riquitilla Buena bicha Viva el perreo, daddy Hoy se chicha A la mapicha riquitilla Buena bicha 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 Gracias por ver el video.